¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este canal. Y el día de hoy vamos a realizar un hummus que les prometo que va a quedar súper cremosito y delicioso. Para eso vamos a ocupar dos tazas de garbanzo, semillas de sésamo, tres limones, un dientito de ajo y vamos a darle un toque con chilpotle. Para eso en nuestro vaso de licuadora vamos a agregar el jugo de los limones, el aquafaba, que es el agua con la que se hierven los garbanzos, el diente de ajo. Vamos a mezclar todo esto y poco a poco vamos a ir añadiendo la semilla de sésamo que yo encontré en color morado, no sé por qué. Y vamos a agregar posteriormente nuestros garbanzos. Y aquí pueden percibir lo cremoso que está quedando este hummus. Vamos a reservar la mitad para tener uno original y al siguiente le vamos a agregar al vaso de la licuadora el chilpotle. Lo vamos a licuar y miren qué consistencia. Los dos créanme que saben súper delicioso, lo pueden comer con pampita, lo pueden comer con tostadas deshidratadas, con lo que ustedes tengan en casa. Y bueno amigos, me aloqueo un poco y voy a hacer otro hummus pero sabor jalapeño. Los tres quedaron súper deliciosos. Y bueno, voy a hablarles un poquito de lo que vienen siendo los nutrientes. Vamos a comenzar hablando de las semillas de sésamo o ajonjolí, que también se le conoce como taijini, ya cuando está molido y se saca el aceite de ajonjolí. Se hace como una pasta y eso es el taijini, pero es exactamente lo mismo, lo que estamos haciendo, moler todo. ¿Qué beneficios tiene? Pues nada más ni menos que descompone las grasas y el colesterol se disuelve en el agua de nuestro organismo y el cuerpo lo va a eliminar. Súper bien. El ajo pues ya sabemos que es un antibiótico natural, evita infecciones, evita la proliferación de bacterias. Y bueno, los garbanzos súper buenos, tienen mucha proteína, como sabemos, proteína vegetal. Eso obviamente disminuye lo que es el colesterol malo. Tiene su vitamina B1, B2, B9, vitamina C, vitamina E, vitamina K. Tiene calcio, tiene zinc, magnesio, hierro, potasio, fósforo. Y también te aumenta con todo eso las defensas del organismo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Los tres hummus quedaron súper deliciosos y cremositos. Y nos vemos en una próxima receta. Bye.